Es un diciembre de muchos eventos, de muchas actividades, y de buenas noticias, fíjese. Hablamos de muchas noticias de Sinaloa, de Culiacán, y me da mucho gusto hablar de buenas noticias también de Culiacán. Aquí nos acompaña nuestra amiga Iris Godoy, que pues, no sé cómo presentarla porque yo la conozco como potenciadora de marcas. Iris, ¿cómo estás? Sí, pero ahorita vengo con mi cachucha del... Directora ejecutiva del desfile navideño. Que ya va a ser, ¿verdad? Ya estamos en la víspera del desfile navideño, por cierto. Regresa el desfile navideño, estamos llenos de nostalgia, llenos de emoción, porque la respuesta ha sido extraordinaria de parte de la gente de Culiacán, Luis Alberto. Y también de las empresas que cada año se suman, y del gobierno también. O sea, yo lo mencionaba en algunas de las entrevistas, como todavía el año pasado, el antepasado, llegaba esta fecha y estaba esa añoranza, Luis Alberto, de decir, ¿el desfile se realizará de nueva cuenta? O sea, y ahorita que se organizó, que se logró, o sea, el corazón, estamos invadidos de alegría, de emoción. Sobre todo, Luis Alberto, porque en este desfile, es un desfile de valores. Y cuando decimos que es un desfile de valores, no solamente es porque cada empresa representa un valor, el amor, la esperanza, la fe, sino porque ahí se viven los valores, Luis Alberto, en vivo. Ahí tú puedes presenciar cómo está la abuelita, está el niño, están conviviendo, se apoderan de las calles del Obregón, se da la integración familiar, donde todos somos ciudadanos con dignidad, donde no importa la clase social, donde no importa qué cachucha tengas, qué partido seas, donde Culiacán es uno. O de qué empresa, incluso, ¿no? O de qué empresa, sí es. Y es parte muy bonita de la filosofía del ingeniero Luis Armando Curoda. Dice, es un regalo para Culiacán, de las empresas de Culiacán, y es ese momento donde todos somos, donde todos somos uno y donde todos estamos guiados por la estrella de Belén. Si le ponemos a esto un poco también, aquí traigo el cartelón. Qué bonito es, está muy bonito. Con alas, mira. Domingo 4 de diciembre, ya. Así es. Este domingo ya. Ya, Luis Alberto. Domingo a partir de las 5 de la tarde. A partir, mira, a partir de las 5 tenemos festivales navideños y a las 6 de la tarde arranque el desilio. ¿Dónde va a ser el festival? Sí, mira, los festivales navideños tenemos tres templetes coordinados con el área de cultura. Uno está ubicado en Catedral, uno está en el Palacio del Ayuntamiento, del Palacio Municipal. Municipal, el Polo Obregón. Ajá, y otro está en el Revolución. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque la calle El Obregón se cierra, obviamente en domingo, para evitar también congestionamiento y demás. Es un día familiar, entonces se cierra en domingo y te digo que los ciudadanos se apropian de la calle. Agarramos un pedacito, nos podemos acercar a esos tres lugares, por ejemplo. Así es. Para ver el festival y luego el desfile. Toda la Obregón, el ingeniero, ayer estábamos platicando y dice, yo también invito a la gente que tiene patines, que tiene bailables, a que se apropien del Obregón porque Culiacán es nuestro. Entonces, al final del día lo que hacemos es un tema de regresarle a los ciudadanos su ciudad y pues la gente encantada. Hay algo muy bonito también, Luis Alberto, que se da en el desfile. Nosotros tenemos una valla humana. Nuestra valla no es una valla metálica. Ok, es parte de la cultura cívica que estamos nosotros promoviendo. Entonces, y esta valla humana, abajo va a haber una línea amarilla donde se le va a dar preferencia a las personas con discapacidad que lleven su silla de ruedas. Se les va a poner hasta el frente de esa raya. No es como que a ver dónde te toca. Ahí lo van a ir al frente. Van a ir al frente. Personas adultas mayores. Adultos mayores y niños. Que se lleven su sillita. Que se lleven su sillita. Entonces, esto está súper lindo y yo también hablo de los milagros de Navidad que se dan en torno al desfile. ¿Cuáles son esos milagros de Navidad? Son, Luis Alberto, el hecho de que hay personas que de repente hacen un atole y lo comparten con los que se sientan alrededor de ellos. O se llevan la galletita, o se llevan el buñuelo, o se llevan un gorrito, se llevan las campanas. Entonces, la obregón es suya. Anoche todavía estábamos ahí los organizadores pensando una idea muy bonita. O sea, este año tenemos un jingle, Luis Alberto, del desfile. Tú ya lo has escuchado en el spot. Entonces, decía el ingeniero, a ver, decía, ¿cómo le hacemos? Para que todos los voluntarios se lleven una bocina y pongan el jingle y todo el obregón esté cantando. Marchan con sus sonrisas, marchan con alegría en Culiacán, desfile el amor, ¿no? Hay que invitar a este canta en el mundial con la bocina en la espalda. Lo invita el del ropabejero, ¿verdad? Sí, 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 es famosísimo. No, pero no está mal, entonces te voy a decir bien bonito. Pero mucha gente tiene su bocinita, este... Claro, Bluetooth. Que la precargan, pues también. La precargan, exactamente, entonces... Invitados, entonces. Pero hay que compartir en cadenas ahí de WhatsApp el jingle también. Lo compartimos, te lo paso también. Para mandarlo a nuestras redes ahí. Y esa es la energía, ¿no? Porque imagínate 60 mil personas, 70 mil personas. Eso es lo que se espera. Eso es lo que esperamos. ¿En qué va a consistir el desfile este año? Mira, este año, Luis Alberto, como los años anteriores, tratamos de preservar nosotros una historia que contamos. O sea, siempre la primera parte del desfile es la estrella de Belén, la anunciación del ángel Gabriel, luego el nacimiento, los reyes magos. ¿Por qué? Porque ahorita los niños, tú ya sabes, tú le dices Navidad y las criaturas piensan en el regalo, en el PlayStation y todo eso, ¿no? Entonces, que ellos recuerden que la Navidad es el nacimiento del niño de Belén. Por eso también nosotros le pusimos feliz cumpleaños al niño de Belén, porque es un cómo te hablo, niño de tres años, niño de cuatro años, niño de cinco, que tú comprendas la esencia. Y es un poco eso, digamos religioso, pero al mismo tiempo, pues es la esencia de la Navidad. O sea, es lo que estamos celebrando, ¿no? El nacimiento de Jesús y sobre todo el tema de que el amor y la unidad y la esperanza de la humanidad es lo que nosotros queremos regresar. Lea a Culiacán, Luis Alberto, porque la noticia debe de ser en Culiacán desfila el amor. La noticia no solamente es negativa al respecto de Culiacán. En Culiacán habemos mucha gente llena de esperanza, llena de valores. Entonces, esa es la noticia, en Culiacán desfila el amor. Y después de que te digo, se cuenta la historia, vienen las tradiciones, viene la posada, el amanecer de los juguetes y viene en orden. La fantasía, ¿qué es la fantasía? En la fantasía ya llegan los superhéroes, llega el tren, llega los duendes, el trineo. Esta galleta, digo esta galleta, este año va a haber una galleta. Sí, este año tenemos un número especial al cierre, que es una galleta de jengibre de helio. Ah, mira, sí va a haber. Que va a haber y que va a estar así como que bailando. Anoche todavía hicimos otro recorrido por el Obregón a las nueve de la noche a checar los cables. El presidente está muy comprometido de que esos cables estén. No pueden afectar a los carros que están altos. Así es, imagínate atoradas personas ahí. Entonces, muchas gracias al umbrado público que de verdad, Pedro, ahí todo el equipo nos han estado hablando. Iris, vamos a hacer la ruta, Jesús Raúl del equipo de Curoda, mucha gente detrás de esto. Yo les digo, el desile no es un desile de dos horas, el desile es un desile de meses, es un desile de mucha gente unida. También quiero reconocer a las academias de danza y de baile que se sumaron activamente. Ese ejemplo que tú estás viendo ahí en pantalla es un ejemplo. Por ejemplo, eso ocurrió en Mochis. Entonces, yo invité aquí a Culiacán a que replicáramos ese concepto con los niños aquí de Culiacán y lo vamos a lograr este año. Se formaron parte también del desfile. Por primera vez, niños en Carriola, mamás con bebés en brazos, pero todo navideño, Luis Alberto. O sea, no es como que nada más ahí vamos marchando, ¿no? Todos con foquitos, todos con lucecitas, todos llevando un mensaje de fe y amor. Y también va la Fundación Laica con sus perritos al cierre, ¿no? También para meterle ese distintivo o algo diferente. Ya vi los disfraces de los perritos, están muy bonitos. Y pues es parte también de las familias, ¿no? Sí, así es. La invitación a todas las familias, a los niños. A los niños sobre todo. A los grandes que fomentemos recuperar quienes no lo tengan activo el espíritu navideño. Y la esencia, como dices, de la Navidad, ¿no? Y ahí acabas de tocar un punto clave, Luis Alberto. Dices, el tema de llevar a los niños o demás, pero también el niño que las personas tenemos dentro. Sí, porque no nada más es para los niños, es para todos. Es para todos. Todos queremos regalo. Y hay otra parte de la filosofía que el ingeniero Curoda dice. Si tú, Luis Alberto, te regresas a la Navidad más bonita que hayas tenido cuando eras niño, donde estaban tus papás, tus abuelos, esas personas que tanto tú quisiste y que a lo mejor ahorita pues ya murieron, ya no están. Y ese Luis Alberto de ilusiones, ¿en los mochis vivías? En Guasave. En Guasave. En la brecha. En la brecha, ese amanecer de Navidad y ese a lo mejor esperar, sí, el regalo, abrazar a quien más quieres, prender la luz de bengala. Entonces dice, no puede haber gente mala, porque regresamos a lo más bonito que tiene el ser humano, que es su corazón y es la dignidad humana. Entonces, por eso el decirle, te digo, va mucho más allá de las luces, ¿no? Pues qué bonito. Yo estoy muy a gusto platicando contigo, quiero que vengas más seguido. Invítame, invítame. Sí, la verdad que lo he disfrutado mucho y sobre todo el tema, ¿no? Reiterar, Iris, nada más, recordar de dónde parten, dónde concluyen y los horarios, por favor. Sí, porque luego de repente, ¿no? Ya aquí me suelto yo con todo y se me olvida. Entonces, el desfile inicia. En Vuelna, iniciamos en Vuelna, haz de cuenta, Vuelna es la que está bajando del puente del Obregón. En Vuelna, el banderazo se da ahí en Catedral, en la esquinita entre Rosales y Obregón. Y terminamos, o sea, va pasando, ¿no? Por Catedral, por el Ayuntamiento, por el Parque Revolución. Y terminamos en, aquí está, mira, también Vibra, patrocinador oficial, 96.9 FM. Y terminamos en Zapata, Luis Alberto. Terminamos en Zapata, son alrededor de 1.5, 1.7 más menos kilómetros los que recorren los carros alegóricos. Y muy bonito los carros alegóricos, ¿eh? Gracias de verdad a las empresas. Son pulidos. Vieras qué bonito siento yo cuando toco la puerta, toc, 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 ¿quién llegó? La Navidad llegó y me dicen, vamos, porque es una inversión, Luis Alberto, ¿no? La que hace, este, cada una de las empresas, no quiero ser injusta, pero sí empresas representativas y nativas como Coppel, Su Carne, Panamá, Calzapato, este, Chata, Ley, Aguamodelo, Curoda, ni se diga, que tienen sus carros alegóricos, Fetasa, y, pues, todos los demás que se unen en torno a patrocinar carros con parza y muchas cosas más, ¿no? Su equipo de trabajo, muchas veces, las familias. Su equipo de trabajo, exactamente, Pegaduro, que esta vez le entró por primera vez, y, y, pues, muchas instituciones, ¿no? Que ahí usted las va a ver en el desfile. Pues, muy pendientes a este domingo, a partir de las cinco de la tarde, entonces. A partir de las cinco de la tarde. Culiacán regresa al desfile navideño. Ve, qué hermoso. Me gustó la frase, ya dijo, va a desfilar el amor en Culiacán. Así es. Muchas gracias, Iris. En Culiacán desfile el amor. Que se quede, por favor. Gracias, Iris. No te vayas. Gracias a ti. Vamos a una pausa. Gracias a Iris Godoy. Regresamos. Gracias.